Javier Sánchez Con el número 2, Romántico de San Juan Un hijo de Onix en Romántica de San Juan Monta Carlos Julio, Espitia Número 3, Cantador de las Cabañas Cónsul de Gran Dinastía en Catrina Monta Fabio Alberto Yusunguaira Con el número 5, Tritón de Montesa Resplandor de Villalcira en Tata de Montesa Monta Julio Merardo Benavides Edwin Sánchez con el número 2 con el número 2 romántico de san juan 39 meses de edad color castaño su negro de onix en romántica de san juan su abuelo materno cónsul de gran dinastía su creador héctor humberto cáceres propiedad de criadero san juan el pasta en san juan en suba hontacalo julio espitia y y y y y Gracias. Gracias. Número 5, Tritón de Montesa. Gracias. 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 Número 6, Tritón de Montesa. 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 con mejor postura de cabeza y un potro que cuando entra a la tabla lo hace con más fluidez, con mayor ejecución. Título del mejor potro, proceso de adiestramiento, el potro número 2 y la cinta azul de primer lugar, el potro número 5. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Meza Correa. Señoras y señores, se declara mejor potro en proceso de adiestramiento. Aquí, en la décima tercera Copa Cundinamarca 2017, al ejemplar con el número 2, Romántico de San Juan. Es el hijo de Onix, en Romántica de San Juan, su abuelo materno, cónsul de Gran Dinastía. Su criador, Héctor Humberto Cáceres, su propietario, el criadero San Juan, presentó Carlos Julio Spitia. La cinta azul del primer lugar, para el ejemplar con el número 5, Tritón de Montesa. El hijo del resplandor de Villa Elcira, en Tata de Montesa. Su abuelo materno, Rocío de Inversiones Masín, creado y depropiado, Daniel Ricardo Mendieta Tobón, y presentó Julio Menardo Benavides. Cinta amarilla, en tercer lugar, para Caifás de la Maestranza. Un hijo de cónsul de Gran Dinastía, depropiado, el criadero Maestranza, presentó José Javier Sánchez. Un hijo de Cáceres.